Bueno, Luis, yo sé que tú juegas muy bien al tenis, pero llegado un momento hay un problema con las articulaciones. Raúl, no sé si te da por jugar al tenis o por correr. Debería, pero... Deberías. Bueno, pues cuando debas, cuando lo hagas... Mira, mira Paco, que ha perdido siete kilos, ¿eh? Pero y no va a jugar al tenis. Bueno, pero bien. ¿Qué pasa? Que llegados a cierta edad, las articulaciones se resienten. El caso de los futbolistas, ya de muy jóvenes, porque es un trabajo brutal. Pero hay estas clínicas, ¿crees? Sí, incluso te diré, también, aparte de las articulaciones, también la espalda. También. También puede ser un... Bueno, ahora, por ejemplo, tanta gente que se inclina en los medios de comunicación ante el poder político, todo eso en las cervicales se nota. Bueno, sí, cómo se sienta uno en la silla, ¿no? Los problemas que tenemos a la hora de coger una postura, por ejemplo. Bueno, los problemas que tienen algunos de agacharse para coger una silla. Bueno, sí. O un sillón. En fin, bueno, en las clínicas Cres, todo esto nos lo solucionan. Son especialistas en medicina regenerativa, trabajan con diversos grupos de células madre, que para la recuperación de lesiones deportivas, la verdad es que están dando unos resultados extraordinarios. Clínicas Cres, tienen ya clínica, tienen centro en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Nosotros conocemos a alguno de ellos y la verdad es que son unos centros extraordinarios. Pueden informarse en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004. Bueno, vamos a ver. Antes hemos escuchado, y como luego viene Ignacio Garriga, yo creo que podemos avanzar, lo que sucedió ayer en el debate de TV3, que fue debate. Primera cuestión. Es que, claro, no fue una sucesión pactada de monólogos donde apenas se podía entrar y los supuestos moderadores eran cronometradores, que es una de las cosas más grotescas que he visto en mi vida, aparte de pedir la paridad en los candidatos presidenciales, que eso ya es, en fin. Pero yo cuando he oído a Zaragoza implorar a Rufián que la izquierda le apoya, yo he escrito en El Mundo Hoy, en Moncloa, o sea, Jonqueras en Moncloa. O sea, el único fijo, al parecer, que hay para formar gobierno es Jonqueras, si es que gana la izquierda, como aparece en las encuestas. Porque siempre quitan a la izquierda de las izquierdas. No sé por qué. Como si la izquierda podemita no fuera republicana y como si los republicanos catalanes separatistas no fueran de izquierda. Es que la republicana está más cerca de lo que es el mundo de Podemos, por supuesto, de la centro-derecha. Sin ninguna duda, por su tradición. Pero es que su tradición histórica. Mori Cambo, Vizca Maciá, que era lo que se gritaba al inicio de la Segunda República. Entonces, no entender eso yo creo que es vivir muy equivocado. O muy necesitado. Sin embargo, ahora Pablo Iglesias y Irene Montero están muy enfadados con Esquerra y con Rufián. Porque entienden que no presionaron lo suficiente a Pedro Sánchez para que hubiese un acuerdo y porque Rufián se manifestaba continuamente. Lo peor es que saben perfectamente en la Esquerra que si son ellos ya vendrán a colocarse los marqueses pidiéndonos sillones y no sofás. Porque todo aquello es una... Todo pasa por la situación de Junqueras. Junqueras, la clave, tú decías, Junqueras en la Moncloa es Junqueras fuera de la cárcel. Es decir, entonces el gobierno no quiere hacer pues ningún tipo de concesión, de indulto. Pero, pero, no hace falta. Claro, que la administración penitenciaria la resuelve el problema y sea, pues por decirlo, un empate. Tú me dejas de que yo quede bien el resto de España y a cambio yo ya, después de esta sentencia donde la unanimidad, pues fue... Tengo la unanimidad directamente fue lo del no artículo 36. Esa cosa... La negarse a que la fiscalía que pedía que cumplían la mitad de la sentencia en un golpe de Estado. No, no, la mitad. No, pero como había dos jueces irreductibles, una juez y un juez irreductibles que estaban dispuestos a lo que fuera con tal... No, un voto particular que es el único que además se hacen bien, que es un voto particular que lo haga. Es un derecho procesal, tú pones un voto particular para eso es juez y ya está, pero es muy grave ese escenario. Porque la debilidad de Pedro Sánchez la visualizamos en el debate, donde no paraba de mirar a la... Vamos, debía mirarse los... Ozaba en la braza de Pedro Sánchez. Igual estaba deleitado mirando sus zapatos, ¿no? Como le dice en Cataluña la paperasa, la paperasa. Y sudaba, pero a chorro. No sé si hacía sodocus a lo mejor, ¿no? Todavía hay que preguntarlo. Bueno, ahora, Luis, que es en Cuestófilo, bueno, lo vamos a pasar este domingo en el programa especial. Creo que lo vais a pasar fenomenal, porque yo no pienso llegar hasta que esté todo el bacalao vendido. Oye, la parte previa, te la dejo a ti, la guías... Así que la parte previa, si no hay parte previa, empieza a las siete y media, a las ocho empezamos a saber. Y a los datos... No, hay sondeos a pie de urna. Vamos a ver, ¿tú qué quieres? Desertar. Sí, en la primera parte, por supuesto. Para hacerte el interesante. No, para hacerme el interesante. Qué vergüenza, o sea, con hijos y nietos y dando este espectáculo. Un programa electoral tiene tres partes. La primera parte es la diletante. Que es cuando Luis se come las pulguitas de jamón. Y entonces estamos todos diciendo... La fantana. Llegan las... Primero, hemos bebido de las encuestas, de los trackings del día anterior o de esa misma mañana. Que tú sigues al minuto ese día. Porque, claro, yo... Y por qué lo disfrutas, tienes. Bueno, pues sí, pero una cosa es que las disfrute y otra cosa es que luego me las crea. Luego, en segundo lugar, están las primeras, lo que se llama a pie de urna, que no es una pie de urna. Creo que esta vez sí que va a haber una encuesta a pie de urna. O por lo menos se lo están presentando así. No va a ser una proyección de los trackings como pasó en abril. Yo creo que no, pero no me atrevo a llevarle a la contraria. Va a haber casi de cualquier cosa. Se lo ha llevado GAT3 y GAT3 no hace pie de urna. No va a hacer pie de urna. No, lo que hace es que acumula los trackings y utiliza esa proyección. Sí, eso es lo que hace. A lo mejor cambia el criterio, no sé, que los pique Narciso Michavila. Pero bueno, el caso es que de 8 a 9 estamos comentando esas encuestas. Y a las 9 empieza a conocer los datos. Y a las 9 y cuarto, nuevamente, se ve por dónde va el percal. Y entonces, claro, digo yo. ¿Y por qué tenemos ese empeño en empezar los programas electorales a las 8 menos cuarto? O a las 8. Pues verá, Luis, tú que has hecho toda clase de programas en esas condiciones. ¿Y por eso? Casi siempre con éxito. Alguna no. Por ejemplo, cuando nos engañó Arriola con el resultado de 93. No me fallera. Yo estaba a tu lado. No, no, si yo estaba a tu lado. O sea, tú no caíste solo. Caímos todos. Sí, pero no me recupero. De ese golpe no me recupero. Bueno, pues haces mal. Porque como te lo sabes de memoria, como tienes ese vicio, bueno, pues es el que está más al tanto. Y de pronto dirás, no, porque en el año no sé cuántas y tal, y en la evolución del voto para Podemos en la zona galega, y él se lo sabe, porque le ha gustado seguirlo y tiene ese vicio. Oye, aprovechemos. A partir de las 9 y cuarto tiene sentido. Nosotros hacemos programa a las 7 y media. Si Luis Herrero no viene, la verdad, a las 8 nos pondremos un lazo negro que conste que nos pondremos, Raúl, tú estarás, ¿no? Un lazo negro por la ausencia de Luis Herrero. Y no nos lo quitaremos hasta que llegue. Poner una foto aquí de tamaño... No, 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 no. Ya hemos hecho el lío todo un rato. ¿Qué querías preguntar? Quería preguntar que cómo tienen que irles las encuestas que está haciendo el Estezanos desde el mismo momento en que acabó el debate para que Zaragoza implore, como ayer, a Rufián. Pero es que yo creo, yo entiendo lo que decís y creo que tenéis mucha razón, pero a mí me da la sensación de que Zaragoza está pensando en la clave inminente electoral catalana. O sea, es decir, yo no tengo ninguna duda de que Zaragoza lo que quiere es un pacto con Esquerra en Cataluña. Y no tengo ninguna duda de que el PSC ha arrastrado al señor Sánchez a decir... Zaragoza no es el PSC. Zaragoza es el aparato del partido, que depende de quién mande... El PSC manda en el PSOE, pero Zaragoza no es... El PSOE sobrevive siempre. Pero es un mandado que hace en ese debate lo que Dicente le ha dicho que haga. Y le ha dado la partitura y le ha dicho, y tú no te sales de aquí... Pero se lo dice a Rufián, que es como hablar con el servicio. Pero vosotros escuchasteis ayer a Rufián, que son unas declaraciones que no han salido demasiado reproducidas, así que yo, en mi humildad, intenté ponderarla. Nunca he visto a un Rufián tan cabreado. Pero es verdad que estamos en primera parte electoral. Lo que te dé la gana, pero lo que te dé la gana... Lo echaron, y lo contaste tú, si lo echaron de la Plaza Orquinaón al grito de Botiflete. Y bueno, bien, pero las declaraciones de Esquerra, representadas por Rufián, hablando de Sánchez, hablando del debate, hablando de la posibilidad de un acuerdo, aunque tengan toda la falsedad previa... Es un falsario profesional. Lo que te dé la gana, pero nosotros tenemos que medir el termómetro de ese tipo de cosas. A mí me dices, ¿a ti te sorprendió lo del PSC y en el debate? En absoluto. No, 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 me sorprendió los términos. Bueno, él tampoco lo negó, ¿eh? Rufián tampoco negó el acuerdo. Se le está loco por lo mismo. Pero aquí hay una estrategia muy clara, muy marcada, que tiene su primer hito este domingo, y es la destrucción del PDCAT. Es decir, el objetivo de Esquerra Republicana es acabar ya con la situación perturbadora que genera Puigdemont... El forajido y sus forajidos. Estos forajidos, efectivamente, es un lío para ellos. Que no van a poder, porque mientras exista TV3, Coco Mocho va a seguir existiendo. Pero si, por ejemplo, ellos consiguen sacar 16 diputados, más o menos, 15 y 16, y consiguen que el PDCAT se quede en 4, 5, 6, cuanto menos, mejor. Es igual, la cifra es muy bueno para ya pasar al siguiente... Ya pasó una vez y no les salió la cuenta. En abril ya era el objetivo y no... Y no les salió la cuenta. Esta vez creen que puede... Yo no te digo, porque yo ya en el tema catalán de hiperactiv... Hiperventilados. Están ahí todos, ¿no? Es decir, no hablan... No hacen otra cosa que estar en el Senre. Entonces ellos es matar a Puigdemont, matar a sus sicarios y forajidos Torra, ocupar la presidencia de la Generalitat, y ya imponerá al Gobierno de España un proceso hacia el referéndum donde estarán dispuestos a alargarlo un año, dos años, lo que les convida. Es muy difícil para el sistema electoral, porque los forajidos son muy fuertes en Gerona, en Lérida, y allí cuesta mucho menos el escaño. En la circunscripción básica de Cataluña es TV3. Todos los que hablan catalán, que son los que votan nacionalista, hay algunos que tienen lengua materna catalana y no son nacionalistas, pero son muy pocos. Es decir, la división lingüística y de origen ahora es total, cosa que no existía antes en Cataluña. Ahora hemos pasado a la violencia física, ¿no? Es decir, hemos ido evolucionando. Antes había una situación de equilíbrio y normalidad. Tú podías hablar catalán, castellano, no pasaba nada. Todos éramos buenos amigos, ¿no? Luego, claro, luego hemos pasado a la presión ambiental en la Cataluña interior, donde si tú tenías una casa, te miraban mal, no pasaba nada. Si hablabas en castellano, te contestaban en catalán, cosa que antes no pasaba. Y ahora hemos pasado a la violencia física, que a una persona se le escupe, se le da un puñetazo como al empresario y se le tiran las gafas al suelo. Es decir, hemos pasado a una situación ya muy, muy incómoda y que el siguiente paso, espero que no lo suele, puede ser exactamente, ¿no? El asesinato, pero vamos, yo tengo dicho hace años que en la medida en que no triunfó el golpe de Estado y la proclamación de la República, por supuesto que van al asesinato, porque ya han conseguido demonizar hasta el extremo de no persona a todo catalán. Por eso es tan importante la lengua de las bestias salvajes, porque ya consideras como un animal del que puedes prescindir, al que puedes sacrificar. A media Cataluña, a media Cataluña. O sea, una vez que entras en esa espiral, que el País Vasco no se cargó, ETA, la prosperidad del País Vasco mucho tiempo, y se cargó, es igual, al final, con la violencia, la violencia, digan lo que digan, siempre es rentable en política. Cada vez de Junqueras unas declaraciones en la cadena SER en Cataluña, Junqueras desde la prisión... SER ayudando, claro. Sí, ha dicho que, bueno, que no tiene ni idea de quién está detrás del tsunami democrático, del movimiento tsunami democrático, es decir, de los violentos que estamos viendo todos estos días en Cataluña, ha dicho que está harto de las amenazas y de la inmadurez del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, que con este PSOE no hay nada que hablar, que tenemos que derrotarlo en las urnas, porque es la única forma que entienda que a Cataluña se le debe escuchar y se la tiene que respetar. Muy bien, esa es la campaña política para la Esquerra para este domingo. Y al día siguiente... Al día siguiente ya veremos. No, no, al día siguiente no veremos, está visto. Ha habido tres tripartitos y todos han apuntalado lo mismo, siempre al PSOE. Dice, no sé quién está detrás del tsunami, hombre, el que te llevó a cenar con Pablo Iglesias, Roures y compañía, y detrás Putin. Y la repetición de elecciones, según la versión gubernamental, era para evitar la dependencia de Esquerra. Y le va a suceder lo contrario, porque va a estar más débil todavía y ya no va a haber ninguna suma posible, como sí la había en verano, que no pase por el pacto con Esquerra. Lo cual es una tragedia en muchos sentidos. O sea, la caída de Ciudadanos es una tragedia, porque ya solo tenemos una alternativa, o reacción o revolución. Porque el programa de la Esquerra, el que ha dibujado Paco, es el único posible. Y además lo único que tienen en común, el PNV, Bildu, el Compromís, la Esquerra, los pedecatos, los mentecatos... El BNGA que va a volver al Congreso, por cierto. Lo mismo, lo mismo, pero claro, todos los separatistas, todos los comunistas tienen el mismo plan, que es cargarse el régimen del 78. Ahora es curioso porque todo esto, Cataluña es el tonto útil una vez más en este proceso, sorprendentemente, el PNV está... La cabeza es la ETA. En la retaguardia hay expectante, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, tranquilamente, riéndose de los demás con esa chulería y arrogancia del nacionalismo vasco que va a dar lecciones, y entonces en el terreno catalán todo el trabajo sucio, si os fijáis, lo va a hacer Esquerra Republicana. Sí, señor. Además, con un liderazgo muy fuerte, que a mí me sorprende también, que la Junquera se ha convertido para ellos en un héroe, en un mártir. Entonces, como es un mártir, es igual. Porque es un martirio barato. Claro, que por eso la sentencia del Supremo no se da cuenta de una cosa que me sorprende, ¿no? Y es que el liderazgo de un partido no necesitas estar en el Parlamento, ni necesitas estar en el Congreso, no importa. Junqueras... Yo he dicho que dará las uvas con Carles Sastre. Sí, exacto. Dos bellezones dando las uvas en TV3. Efectivamente. Adiós, Cristina. Habla mucho de Rivera. Se le presenta como el perdedor del debate, ¿no? Del debate del pasado lunes en El Independiente, citando fuentes de la Dirección de Ciudadanos, dicen que se conformarían con los 32 escaños que obtuvieron en el año 16. La verdad es que, claro, las encuestas están muy alejadas. Además, mañana tenemos el debate de mujeres en la sexta con Inés Arrimadas, que es presentada hoy en varios diarios, entre ellos, por ejemplo, El Español, como la última bala que disparará Ciudadanos en busca de la remontada. Ayer estuvo muy bien en TV3 Inés Arrimadas, también en Cayetana Álvarez de Toledo. Está en buena forma. Cuando estuvo aquí, que ya estaba embarazada y nos lo habían dicho, pero no le pregunté, me echan de casa, me echan de la familia, o sea, es que me lo prohibieron. Bueno, pero estaba, aparte de la luminosidad de la embarazada, estaba en un estado de forma fantástica, o sea, mejor, no la he visto mejor que nunca. Y eso en política suele ser cuando estás cerca del poder. Y hay una referencia de Rubén Amón en el confidencial. Un piloto estupendo en un avión que entra en Barrena. Es igual. Bueno, pero en todo caso, si entra en Barrena, procura poner un piloto estupendo. A ver. Hay una referencia. Yo creo que el debate de mujeres, además, no va a mover el voto. Bueno, y con Ana Pastor, estarán en la pastora. Bueno, dos, Ana Pastores. Va a ser Ana Pastor moderadora y Ana Pastor política. Pero es que todos los debates tienen dos dimensiones. Mejor dicho, tres. Una, la general. Otra, la de los bloques. De izquierda y de la derecha, donde hay debates. Y otro dentro de los partidos. Eso sí. O sea, recordemos lo que pasaba con Casado después del resultado de las últimas elecciones. El Rivera lo va a pasar ahora. O sea, pero mucho peor. Porque, claro, Casado venía de todo el rollo de perder el gobierno. Lo de Rajoy, el Bolso, Soraya, etc. Y este no. Este lo ha hecho todo él solo. Hay una referencia en el confidencial de Amón, que yo sé que no le gusta demasiado a Maruenda. Pero bueno, yo lo traigo aquí porque me parece interesante. Él no me traga, así que no hay problema. Dice, yo voy a votar a Ciudadanos, no a Rivera. No sé si en esta clave... No, pero... Bueno, vota al partido, pero no al líder. Eso es lo que llama... Eso demuestra, como es tan chupi guay... Esta es una generación chupi guay. Acaban de descubrir el patriotismo de partido, que es un concepto socialista. Es decir, el partido siempre tiene razón. Es cosa que los socialistas han copiado de los comunistas. Dice, y aunque el partido te mande suiciarse, dice, cuando más razón tiene. Y es verdad. O sea, eso de que el partido tiene razón... Bueno, ¿cuánta gente votaba al PP y no a Mariano Rajoy? Bueno, la mitad. Votó la mitad. En contra de Mariano Rajoy. Votó la mitad. Pero al final... En fin. Pero lo cierto es que ahora hay muchas elecciones a la vez. Internas, externas, nacionales, regionales. Aquí cada voto tiene mucha polivalencia. Pero hay cosas que parecen bastante claras, ¿no? Una, todo el mundo, incluso yo, amigos de izquierdas, periodistas, todo el mundo te dice que Abascal ganó el debate. Es decir, al margen de ideologías. Todos, ¿eh? Toda la gente que yo he hablado de... No es que sean muchos... Lo dijo Luis, que no es un fan de Vox, precisamente el primero. No, no, hay que reconocerlo. Estuvo sonriente. Yo lo había entrevisto, pero lo quise confirmar antes con Luis. Y es que, para mí, la cuestión fundamental, lo más grave que ha pasado en España, es lo de Franco y lo del golpe de Estado. Sí, sí. Mejor hecho, la sentencia. Y se manejó bien porque la izquierda esperaba, como no tienen ni idea y no se preocupan... Ellos hacen un cliché. Sí. Y dicen, maruenda malo. Pues ya está, maruenda es malo, ineternum, ¿no? Sí. Y en lugar de decir, oye, vamos a ver aquí a Abascal... A ver qué dice. Claro. Y que no es ningún... Yo les llevo años diciendo, oye, Abascal no es ningún facha. Es decir, no tiene ahí ultras nazis detrás. Lo que tiene es patriotas españoles. Oye, puedes estar de acuerdo o no. Composiciones muy duras con el tema de las autonomías. No son machistas. Son conservadores. Ya está. Es la la dura, por decirlo. No, conservadores. A lo de un conservador alemán, nada, ¿eh? Sí, sí. Y un conservador francés, nada. Pero más allá de los machices, Federico, pues, ¿qué ocurre? Que ellos esperaban ahí, pues, casi que apareciera como Mussolini. Claro. Bueno, pero porque se les inventan... ¿Sabes? Entonces ya se habían generado... ¿Y qué ocurrió? Pues Abascal hizo de Abascal un tipo duro en sus posiciones. Educado, sonriente, con respuesta. Y les fastidió. Luego, claro, ¿Rivera qué le pasó? Que se quedó como concertado. Es decir, mira que es buen orador. A mí me sorprende. Pero hay un problema de Rivera. Y es que se ha pasado al mundo del espectáculo. Ya pasó en la investidura de... Cuando lo de la banda de Sánchez. Sobreactuar. O sea, tú no puedes hacer un espectáculo para la tele. Yo, después de darle muchas vueltas, he llegado a una conclusión. Porque no es normal tampoco la caída tan brutal de Ciudadanos. Digo, es que ha ido contra su electorado. Es decir, esas puestas en escena histriónicas van contra el electorado de Ciudadanos. El electorado de Ciudadanos, que coincidía exactamente con la gente que sigue, es radio. Porque lo único que hemos sacado de ese geme, siempre es tramposo y lo hacen los que la ser, fíjate. Bueno, pero lo que hemos sacado es que te hacen un perfil de audiencia. Y teníamos el mismo. Entre 25 y 55 años, alto nivel cultural, muy alto, alto nivel adquisitivo, perfil urbano y de profesión y tal. Ese era el perfil de Ciudadanos. Esos numeritos van en contra de lo que es la percepción. Esa gente ha votado a Ciudadanos porque no querían votar a Rajoy y porque no estaba Vox. Pero lo que mueve, que es la confianza en la derecha y la cuestión nacional, pues oye, tienes ya dos polos a donde ir. Y se ha vaciado de golpe porque ha ido contra, no ya contra la ética o las ideas, sino contra la estética de su propia base social. Eso es verdad. Pero yo creo que el mayor error que ha cometido Ciudadanos, en concreto Rivera, porque había gente que le decía por ahí no debes ir, es más grave un error de tiempo en política que un error de gramática en literatura. Y él se equivocó de una manera lastimosa porque dio por hecho que había un pacto inexorable entre el Partido Socialista y Izquierda Unida y el Partido Socialista no tenía nada más que dejarse ahí y dejar que las cosas fluyeran. También lo creyó Casado, pero Casado no estuvo estrepitoso. Lo creía igual. Nadie esperaba de Casado que pactara con el PSOE, sin embargo de Rivera sí. Él existió durante todo el proceso y la gente no se lo perdona porque aparte de que se ha vuelto, no hay un hombre que sobreactúa, sino un hombre antipático, un tipo repelente. Bueno, él ha tratado de rectificar ese presidente. Eso es, pero sacar el perrito, el perrito para su electorado, hombre, no. Pero él lo ha tratado de acudir a los medios de comunicación. Muy histriónico. Y además coincidió... Que fue con un bolso. Como decía Paco, que para Abascal fue muy importante porque está la imagen mitinera que da, que sí que es un poco más exaltada. Todo el mitin, el mitin. Y sin embargo allí, los que le conocemos en las distancias cortas sabemos que es un tipo afable, sufriente. Y que gana mucho. Y consiguió dar esa imagen y al mismo tiempo defender con contundencia lo que nadie más atreve a defender. Se olvidó de lo que es la regla básica de la política, que es la utilidad. O sea, un partido tiene que ser útil. Y útil además en un momento determinado, concreto, que es el que en este instante tiene la Asociación Española planteada. Por eso a mí me horripiló el debate, porque nadie puso la prueba, nadie habló del problema que en este momento es dominante. ¿Y qué van a hacer ustedes para administrar los resultados que la soberanía nacional marque en las urnas? Con un golpe de estadio, una crisis económica, claro. Pero es que es al revés. Ellos creen que para que podamos salir del bloqueo, los electores tenemos que cambiar el voto. De otro modo, no hay solución. Y yo, como parte humildísima de la soberanía nacional, le digo que es exactamente al revés. Ustedes cogen los resultados de la soberanía nacional y bailan esa música, porque para eso les pagan. Entonces, la cuestión está en que nadie habló de eso en el debate. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Entonces, Abascal estaba exento, porque Abascal está recibiendo un voto muy importante de gente cabreada. Lo cual me parece legítimo. Yo no estoy deslegitimando eso. Que hay una parte muy cabreada de la sociedad, es evidente que cuando hay cabreos, hay votos. Que ha dado irrazonablemente. Eso es, estoy completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero claro, el problema de Vox, y la ventaja de Vox, porque es una ventaja y un problema al mismo tiempo, es que no forma parte de la ecuación de ningún gobierno, porque nadie quiere contar con ellos. Porque no. Bueno, pero en Andalucía, Madrid, por supuesto, yo te estoy hablando, tienes razón, pero yo quiero que entiendas que estamos hablando del panorama que perfilan las encuestas donde no cabe ese escenario. Ya veremos. Bueno, hombre, si cambia, cambia. Pero, entonces, el papel de Ciudadanos fue de frustrar la utilidad que en ese momento tenía. Sí, la pregunta. La pregunta, ¿para qué voy a votar la ciudad? Y ese es el gran error. Ahora, es verdad, sin embargo, curiosamente, la misma gente que reprocha la falta de palabra de los políticos, le reprocha que la cumpliera. Sí. Con lo cual demuestra que la gente entiende que los políticos siempre mienten en campaña. Bueno, es que de hecho... Lo que pasa es que no quiere que le mientan mucho. Es que de hecho alguien ha mentido. El gran experimento ahora es, ¿quién mintió en el debate? Porque podemos llegar a una conclusión. Si todos hacen lo que dijeron en el debate que van a hacer, es inexorable ir a terceras elecciones. Bueno, lo que pasa es que al político no es de creer. No, es inexorable formar un gobierno revolucionario con la Esquerra República. Tampoco te puedes creer al político, es un error, ¿no? No, no, porque Sánchez, no es verdad. Es coliturado. Sánchez prometió la ley para evitar... No, pero nadie crea a Sánchez, si hasta su tesis es ajena. Luego estás diciéndome la verdad. ¿Quién mintió? No, pero si a mí lo que me preocupó es que no Sánchez, que es un mentiroso nato, ni a Bascal, porque podía decir la verdad, porque no solamente le sale gratis, es que encima cobra dividendo por decir la verdad, sino que los otros partidos, Podemos no, porque Podemos es un partido golpista, revolucionario, comunista y tal, pero ni PP ni Ciudadanos abrieron la puerta a un acuerdo, y a mí eso me parece que es su obligación. Bueno, va a haber una opción completa. Es su obligación, es decir, oye, que es que tenemos enfrente un gobierno de la Esquerra. Pero no os equivoquéis, va a haber una opción, y es lo que yo creo que va a ser, ya sea de Podemos o del PP, que va a ser el veto a Sánchez. Es decir, ahí hay una cuestión que todos nos estamos equivocando, en general, ahora visualizando. Yo lo he dicho a las seis de la mañana. Yo llevo días con esa idea. Abstención a cambio de... La cabeza de Sánchez va a ser inexorable... ¿Y quién sirve en la cabeza de Sánchez? Ah, bueno, van a hacer eso en calvo. Es exactamente lo mismo, Sánchez, lo que pasa es que tú no lo quieres recordar, y lo entiendo porque eres leal, que lo mismo que Ciudadanos con Rajoy. Igual. Lo mismo. Exactamente la misma. Sánchez no va a ceder en eso. Antes va ni el partido. Ni el partido. Él ha liquidado todo el partido. Siempre estamos hablando del PSOE. Desde la época de Zapatero estamos hablando de un supuesto PSOE muy descontento. ¿Pero qué resultado tiene? Depende del resultado. Un PSOE que saque 120 diputados o 119 es un PSOE que no tiene más remedio que sacrificar a Pedro Sánchez o ir a terceras elecciones donde va el desastre. Vamos a ver. Pero fíjate que vienen de tener 80 escaños hace un momento porque tenemos unos compromisos. Nosotros no vivimos del cuento. Y aquí no mienten, ¿eh? En 42 Madrid, que es el campus de programación informática que están poniendo en marcha. Pero hay que saberlo. En la Fundación Telefónica no mienten. No, oye, dos horas y media te hacen online el primer examen. Pero yo no sé matemáticas. No, bien, si nadie piensa que tú puedes ser programador. Bueno, pero si nadie quiere que tú seas programador, claro. Tu única obligación es estar en el programa electoral. Todo lo demás... Bueno, no me das alternativas. En 42 Madrid se aprende a aprender. Marcas tu propio ritmo con una duración media de tres años y medio. Si quieres, 21 niveles de formación, programación de algoritmos, sistemas, gráficos, contenidos como inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos, diseño gráfico. En fin, un sinfín de variación y de posibilidades en la programación informática. 42madrid.com Es la mañana de Federico. Es radio. Securitas. Securitas Direct. Están a la última en tecnología Federico y resuelven cualquier tipo de incidencia a cualquier hora del día. Que esto es muy importante. Nos atiende. Además te advierte, en un minuto tienes llamada. Exactamente. Y si no lo confirmas, se te presentan allí con la Bripac. Para contratar Securitas Direct, el teléfono 900-130-900, que además es totalmente gratuito, 900-130-900 o cálculo online en securitasdirect.es. ¿Y el Corte Inglés? El Corte Inglés. Estamos de aniversario en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Y además con muy buenas ofertas porque hasta el 13 de noviembre solteamos un millón de euros en premios para nuestros clientes. Y además un 70% de descuento en la segunda unidad de miles de artículos. ¿En qué consiste el millón de euros? Pues mira, son 1.500 cheques de carburante Repsol de 250 euros, que ahí tienes para repostar, es bastante. Y luego, pues miles de vales regalo del Corte Inglés hasta 150 euros. Aniversario de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿A quién le mandamos, Colón? Pues mira, me dejas que se lo mande a Antonio Castañer, al empresario catalán al que agredieron. Que ayer encima dijo la portavoz de esa generalidad golpista que no había pasado nada, dice algún silbido. Y le pegan un puñetazo que le meten la nariz en la oreja. Antonio Castañer, uno de los empresarios del calzado más importante de nuestro país. La empresa Castañer, la conoce todo el mundo, fabricantes de alpargatas, de todo tipo, de Girona. Él, por cierto, dice, estaba entusiasmado con el discurso de Leonor. Estuvo maravilloso. Salvo que no es princesa de Girona. Es perfecto. Menuda ovación. Menuda ovación. Estaban y llorando, y lloraban. Ahí, ojalá fuera princesa de Girona, pero el título es princesa de Girona. No, 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 vamos, el título en español nunca será princesa de Girona. No, perdona, ahí estamos. No, 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 Luis, Luis, eso es como cuando... En los papeles de la casa del rey, yo estoy de acuerdo contigo en que debería ser de Girona. Pero no, es que tiene que ser de Girona, porque si no es de Girona han ganado los separatistas. Bueno, pues, bueno, pues... Igual que la salida de Madrid tienes a la corona. Pues díselo a la casa del rey. Legalmente, legalmente, a ti no te pueden obligar a decir New York. Es más, ella no dirá, Sophie, vamos a comprar a London. Pero el título... No, y su obligación, es decir, en Barcelona, cuando hablen catalán, Girona, y cuando hablen español, Girona. es su obligación y nuestra obligación es recordarlo es decir, no, es que legalmente que diga misa la invitación también dicen Joan Carlos de Gerona es Antonio Castañer le enviamos el Colacel, te regenera por dentro se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el corte inglés es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos es muy sencillo, es muy sencillo de contar llueve en el Cantábrico y en Canarias y en el resto, nubes y claros temperaturas frías, pero esto no es nada cuando quieras civilizarte por lo tanto, ver la nieve querido Luis Herrera el día de San Martín, la matanza del cerdo suele ser el día en que empieza la nieve y habrá sitios donde no se conserve el 11, que tú recordas siempre San Martín a todo cerdo le llega su San Martín recordaste un artículo exactamente, muy bien recordado pues has de saber, que yo recuerdo en mi infancia que ese día, había años en que tenían que matar al cerdo dentro de las casas o en las cuadras y en cambio, en otros, si hacía buen tiempo se hacía en la calle eso ya no se puede hacer todo eso que has dicho está muy bien pero ¿qué tiene que ver eso con la civilización? porque empieza a nevar y la civilización empieza donde las casas se cierran la gente empieza a leer libros porque no puede salir a la calle la civilización, su animal, empieza con los fenicios cuando navegan y salen de su casa no cuando se cierran en su casa verás querido, la civilización empieza en Sumer o sea, los fenicios mil años después o sea, ya ha puesto actualiza tus datos y luego, siempre viene por las ciudades por la población estable, agrícola y las ciudades viene, es una cosa fluida no es una cosa estática, cerrada con las persianas que lo de estático lo dices tú que tratas a muchos socialistas esas cosas de estático y tal solo me lo dicen nosotros no, no, si en casa se tiene una actividad muy dinámica tú estás encerrado en tu casa y te mueves una barbaridad ¿dónde se lee más en España? ¿en el norte o en el sur? en el norte ¿dónde se lee más en Europa? ¿en el norte o en el sur? en el norte ¿dónde se lee más en Estados Unidos? ¿en el norte o en el sur? en el norte ¿por qué? porque está más tiempo en casa hombre, ahora a lo mejor ven series basadas en libros o no hombre, claro pero eso es así bueno, pues en mi pueblo empieza a nevar este domingo y nos vamos a tirar toda la semana hay cualquier cosa se le llame a nevar las últimas fotos que me enseñaste de tu pueblo nevado pero no sigas Luis, por favor no, tú sigue tú sigue esto me acaba de faltar no, apuéstate algo apuéstate algo el jabón que me debe exacto uno de los dos que me debe no, te debo uno y el otro está en discusión está en el supremo está en apelación pero pero el que te debo bien juégatelo a que estamos nevando domingo, lunes el día de San Martín es lunes no si yo te mando una foto de mi pueblo nevado dos centímetros mínimo de dos centímetros es que hay zonas donde se ven los centímetros y zonas donde no se ven me mandaste una foto de la música la foto la foto y además una foto actualizada porque yo tengo de salva pantallas una foto de mi pueblo nevado que no hay dos centímetros hay dos palmos de nieve que no de hace diez años para recibir a Greta también a ver si se pasma de una vez bueno, en fin las temperaturas 14 grados en Madrid de máxima máxima, máxima en Canarias señal de que está bien el frío 24 grados y la mínima pero donde el pasmo ya empieza a calentar o sea, a enfriar Teruel Soria Burgos y Ávila 3 graditos Repsol te ha ofrecido el tiempo Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E Plus 10 el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es introduce el código OTOÑO30 y llévatelos y recuerda que con Repsol B-Energy E Plus 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo Haz tu pedido ahora Consulta condiciones en Repsol.es Es la mañana Es Radio Bueno, vamos a ir a la bolsa pero antes estrategias de inversión Sí, porque ya sabes que la crisis la tenemos a la vuelta de la esquina ya los bancos están cobrando también por los depósitos al menos la banca privada lo contábamos esta mañana y lo que hay que hacer es sacarle partido al dinero no tener que pagar por dejarlo en un sitio sino dejarlo en un sitio invertirlo y conseguir rentabilidad para hacerlo con garantías y desde luego con conocimiento de causa lo mejor es aprender y qué mejor oportunidad que este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital 100% online en cuatro meses solo 15 minutos al día y por solo 495 euros toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22 91 523 97 22 ¿y la bolsa? bueno el IBEX 35 fíjate dicen los analistas perdón los economistas de la ONU que esto de la guerra comercial de Estados Unidos y China pues que va a venir muy mal a todo el mundo esto es bueno pues total llevan tres años creciendo al 5% el paro está por debajo del 4% que era el pleno empleo en Estados Unidos se considera que el 4% es pleno empleo porque ahí la gente se mueve mucho están por debajo del 4% o sea que le viene fatal porque la guerra comercial él lleva desde que llegó Trump o sea tres años para cuatro sí pero los economistas de la ONU además de fijarse en el cambio climático ahora miran esto de la guerra comercial bueno pues el efecto en el IBEX 35 subimos un 0,36% en este momento 9.442 puntos para el IBEX 35 vamos a ver cómo evoluciona la sesión y cómo termina la semana porque ya estamos entrando noviembre diciembre vamos a entrar dentro de poco en el final de año vamos a ver cómo se comportan los mercados bueno vamos a ver Verónica que son noticias de interés cultural de la ONCE hablamos del grupo de Rock Kiss que vuelve a España con dos únicas fechas será el 4 de julio en Barcelona y el 5 en Madrid la banda aprovechó la reunión con sus fans a bordo del crucero Kiss Cruise para avanzar nuevos conciertos dentro de su gira para finalizar Rock Off The Road que será en julio de 2021 en Nueva York su ciudad natal bueno me parece bien no está mal la ciudad es la ciudad de adopción de Luis Serrero no me contestes ahora tenemos a Ignacio Garriga ya preparado enseguida está aquí recuerda este lunes es el alimentación prevención actividad física y suplementación son los mantras de la salud son nuestros mantras los de mundo natural los mejores consejos de parte de los mejores profesionales los doctores Daniel Cuadra y el doctor Domingo Pérez León especialistas en medicina integrativa biológica y antienvejecimiento también Adrián González director de comunicación de Mundo Natural si Lucía aquí en Libertad Digital quédense con nosotros porque van a aprender a utilizar los suplementos nutricionales de forma racional para que tengan el mejor resultado posible para que tomen la rienda de la salud y estén lo más sano posible síganos en Libertad Digital Mundo Natural Naturalmente Saludables no, 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 porque vigésimo tercera edición porque en las últimas dos semanas y yo creo que esto hay que debérselo al caudillo franco al profanador de tumbas y a Vox que ha mantenido la llama de la cosa de la memoria histórica este sábado además se cumplen los 30 años de la caída del muro de Berlín y como lo del comunismo no se explica ni se explica entonces por qué hubo guerra civil en España ni por qué Europa pasó lo que pasó es más lo único que se ha escrito en España en los últimos 40 años es este tocho que aún así está aligerado con respecto al original pues ahí estamos la semana se han vendido 500 ejemplares o sea que yo creo que algo tendrá que ver bueno hombre yo creo que la no sé si Ignacio Garriga tiene este libro si no se lo dedicará la verdad que no pues lo agradezco y me lo habrá encantado te acaba de tocar la pedrea fenomenal ya tengo lectura para aves arriba y abajo sí señor y les vas a poder dar en TV3 por arriba y por abajo porque aquí está todos los crímenes en Cataluña perpetrados por compáins y sus secuaces todos o sea cosa que yo me enteré de ellos que no los conocía cuando estuve trabajando en el libro en fin bueno vamos a ver Ignacio Garriga es diputado el diputado por Barcelona de Vox y ayer antes lo escuchábamos en el debate en TV3 es tan importante como me parece a mí lo de Zaragoza impetrando pero impetrando como si fuera el altísimo el favor de la izquierda para formar gobierno ahí en directo se vio también esa necesidad sí sí efectivamente o sea se vio una vez más esas cesiones constantes de esa mutación del PSOE en PSC donde se ha rendido sistemáticamente al nacionalismo ya sabíamos lo que pasó en la supuesta investidura de Sánchez donde mendigaban los votos de los golpistas y efectivamente ayer directamente Zaragoza le emplazó a Rufián y le dijo bueno pero ustedes se van a abstener en una hipotética investidura de Sánchez o prefieren al Partido Popular o sea directamente vimos una vez más como los traidores del Partido Socialista estaban tendiendo la mano a los enemigos de la nación a los que nos están coartando la libertad en Cataluña a los que están vulnerando los derechos de manera sistemática y ya han dicho ayer quedó claramente que están dispuestos a gobernar con los enemigos de España por tanto yo creo que ayer fue una oportunidad muy buena para que todos aquellos votantes del PSC y del PSOE que veían en ese partido alguien que defendía sus derechos y demás pues claramente una vez más se ve esa gran traición ayer usted que estuvo bien lo tenía difícil porque a diferencia del debate general tenía a dos representantes en esa remada de la Caletana Valdez de Toledo que bueno la diferencia entre los discursos oscilaba entre el cero y la nada es más Caletana que a veces parece más de Vox que Pro Ciudadanos iba arrancando los lazos amarillos con las que ese valenciano renegado Sánchez adornó los pasillos para el debate que es que se dice pronto es una vergüenza total pero la verdad es que el discurso de los tres partidos nacionales y constitucionales que son el PP Ciudadanos y Vox y no hay más que diga que el PSOE está no porque manda el PSC y el PSC está fuera de él está lo que dijo IZ en 10 años cambiará la mentalidad de los españoles y se la cambiaremos a gorrazos y ese es su proyecto está claro es decir es el separatismo como si eso se pudiera hacer suavemente sin que se note y se va a notar pero ese frente de discurso tiene un problema que yo creo que se va a plantear este domingo que es cuál es el voto más útil para frenar la revolución usted va a decir naturalmente que es el de Vox como es si no pensaría que se ha cambiado de partido pero no lo digo por decir de edad don Federico yo se lo digo desde el convencimiento de una persona de 32 años que ha vivido en Cataluña durante toda su vida donde ve que el futuro de sus hijos a corto plazo y a largo plazo realmente está muy comprometido y sobre todo teniendo en cuenta que los que de alguna manera se planteaban como solución al problema como era el partido socialista y ciudadanos cuando han tenido la oportunidad no han tomado las medidas que esperábamos todos aquellos catalanes que nos sentíamos abandonados por tanto frente a ese discurso que usted me planteaba de los constitucionalistas o de los que defendemos la unidad de la nación yo creo que Vox aporta algo más que es decir no utilicemos las soluciones que se han demostrado fallidas y demos un paso más planteemos la ilegalización de esos partidos que tienen claramente una voluntad de romper la soberanía nacional y de torpedear las libertades de tantísimas personas yo creo que ese es un aspecto muy importante yo creo que los catalanes se verá el 10 de noviembre y de hecho lo vemos ya en campaña electoral yo la verdad que estoy sorprendido de cómo la gente traslada esa ilusión ese ánimo ese agradecimiento es decir seguid haciendo lo que hacéis porque por fin hay alguien que dice que la única manera de aplacar al golpismo es con la firmeza y la contundencia de la ley hay una última cosa y os dejo preguntar que me llamó la atención el minuto de oro que fue más bien de chatarra porque los candidatos estuvieron fatal todos es el momento que estuvo mal hasta Abascal o sea que tenía el día bueno o sea fatal fatal o sea no hubo nadie que estuviera ni medio bien esa cosa de mirar a cámara y tal como no seas un titiretero profesional sale fatal pero pero usó un concepto que me pareció inteligente y lo que no sé es como no lo ha usado antes Abascal porque aquí hace ya un par de meses o tres cuando estuvimos hablando de la cuestión de acabar con el estado de las autonomías y él dice nosotros pedimos acabar que es lo que desearíamos pero por supuesto para negociar la recuperación de competencias y es un término que era como reintegrar no recuerdo cuál era un término bastante hábil que sin embargo no ha salido en los medios pero que apuntaba algo que no sé como no insisten ustedes más que es precisamente nosotros querríamos que desapareciera el estado de las autonomías pero en todo caso lo que queremos negociar dado que aquí no va a haber mayorías y todo el mundo va a tener que contar con dos socios al menos puede que más bueno es la recuperación de competencias en justicia en por supuesto en policía en sanidad y en educación que son los cuatro puntales básicos por otra parte donde está el 90% de gasto del estado pero además los que garantizan la vida la salud la seguridad de los ciudadanos y la educación de sus hijos no sería más inteligente digamos eso lo que pasa es que lo dijo en el minuto de oro que es cuando la gente desconecta ya se va pero no Vox que ha hecho matizaciones creo que importantes no sería ese un punto razonable para el discurso de Vox bueno sin duda nosotros hemos dicho que nuestro objetivo de máximos y el objetivo hacia el cual caminamos es a desmontar ese estado de autonomía que ha generado una progresiva desnacionalización de muchísimas regiones de España que ha generado desigualdad en todo el territorio nacional y pequeños privilegios en ciertas regiones pero efectivamente lo que primero hay que hacer es una recuperación paulatina de esas competencias porque sin duda como hemos dicho ese estado autonómico ha sido el que ha servido de palanca para los separatistas para seguir desarrollando esa perfecta agenda que se ha acabado materializando con un golpe de estado y como vemos en estas últimas semanas con absoluta rebeldía de la generalidad y con un gobierno que está en solfa y que parece que no va con ellos y encima tenemos que escuchar con mucha tristeza y con cierta rabia como dicen que en Cataluña vivimos en absoluta normalidad cuando llevamos semanas donde no podemos salir a la calle o circular libremente en coches donde ayer veíamos hace dos días cuando venía su majestad el rey como esas personas que iban a los premios de la princesa Gerona pues tenían que ser insultados agredidos esa es la normalidad pero que ayer negó la portavoz de la generalidad negó lo que hemos visto con fotos detalladas hemos visto a Castañer con la nariz en la oreja pero encima pegan puñetazos a traición son cobardes siempre pero son los peores bueno pero es que negando lo que la evidencia es decir el grado de desvergüenza yo no sé en qué momento ya decidieron de quitarse la careta y tirarse al río pero es evidente que en Castañer ha habido un momento en el que han decidido decir ahora ya no aceptamos a ningún catalán que no sea separatista pero separatista no basta que sea como regionalista no no que no sea separatista y además militantemente separatista eso usted que vive el día a día en qué momento cree que se produce bueno yo creo que sin duda un punto y aparte fue cuando asumió el poder Puigdemont yo creo que ahí cuando más hace ese giro y le cede el poder a Puigdemont ahí claramente hicieron un giro y fueron directamente a todos aquellos que no llevaban el carnet en la boca o que no pasaban por esas ruedas de molino que ellos planteaban y es lamentable porque en esos momentos donde empezaron claramente pues a torpedear las libertades y a seguir pues persiguiendo como el fascismo el comunismo es el separatismo a señalar al diferente a decir que ellos son superiores respecto a otros y encima tenemos que escuchar como ayer tuve que escuchar en el debate a la mujer esta de la CUP llamándonos fascistas a nosotros es lo que le contesté yo claramente es decir fascismo son ustedes que igual que el comunismo nos señalan nos persiguen y nos cuartan las libertades a muchísimos catalanes que ustedes nos están diciendo que somos de segunda pero no es que para ustedes no son de segunda no somos efectivamente no existen ni nos consideran catalanes claro somos los invasores los extranjeros claro de ahí la gravedad de la situación y de ahí la desafección y la tristeza y la sensación de abandono de muchísimos catalanes que se han sentido desamparados durante muchísimo tiempo y por eso ayer yo antes le escuchaba y decía que no se enfade con Cayetana no, no me he enfado con Cayetana porque sí que es verdad porque el otro día hizo un discurso precisamente pidiendo perdón que salió Albiol que borró las siglas del PP en su última campaña diciendo yo no me avergüenzo del PP pero si te has avergonzado de tus siglas en la campaña en fin es verdad que el tío ha sido tan humillado por Millos Soraya y compañía que se puede perdonar pero fue una salida de pata de banco tenía toda la razón Cayetana y bueno ya sabes que yo no lo comparto y diciendo bueno mientras se nos prohíbe publicar encuestas esta ley electoral absurda nadie plantea lo siguiente con un tipo como todos en el gobierno y las camisas pardas de la CDF campando a sus anchas ¿se dan las condiciones para que el domingo se pueda votar en libertad en Cataluña? no, efectivamente y veremos que van a hacer estos terroristas del tsunami democrático que ya han amenazado de que van a ocupar esos colegios electorales ¿qué va a hacer frente a eso Sánchez? esa es la pregunta que nos hemos de hacer todos ¿nos va a seguir abandonando a millones de catalanes a todos los españoles para preparar ya la investidura que tiene ya pactada como escenificaron ayer Zaragoza y Rufián después del 10 de noviembre? yo creo que ante eso una vez más demuestra esa cobardía y esa connivencia del Partido Socialista que es uno de los grandes traidores a muchísimos catalanes y españoles y confiamos confiamos que después del 10 de noviembre pues Vox tenga la fuerza suficiente como para exigir como primera medida el restablecimiento del orden constitucional el orden civil y por tanto el fin del golpe de estado cabe impugnar cabe impugnar el resultado en un distrito quiero decir porque eso y eso Vox lo tiene pensado porque es que en Gerona y en Lérida bueno y en mucho y en el interior de Barcelona y Tarragona pero bueno al menos allí la mayor parte de la zona urbana puede haber gente que esté vigilando las urnas puede haber representantes de Barcelona Barcelona es una capital claro es una isla pero tú vete a Verga tú vete a Solsona tú vete a Vic tú vete a todo lo que es la Católica Interior que son millones de votos cuidadito donde hay mucha gente nos pedía directamente que les diéramos la papeleta el 28 de abril ya les llega a casa por miedo a ir a esos colegios electorales y coger la papeleta esta es la democracia realmente partidos de siempre allí no mandan la papeleta con la bandera española eso pasaba también es un error tendrían que haberlo puesto bueno yo creo que no es un error porque seguiríamos en la línea de descafeinar y de no enarbolar algo que ha de ser el sentido común que es el orgullo ante el miedo hay que buscar la autoridad pero eso pasaba en la Alemania nazi en la Rusia comunista soviética en la barra y además donde los que formaban parte del aparato del partido nazi del partido comunista se alardeaban y los miradores te tenías que esconder para que no te mataran y aún así evidentemente sí sí no no claro no pero ahí el problema está que con este maldito sistema electoral yo lo siento en España se ha gobernado cuatro veces y a mí no me falla con mayoría absoluta y el resto con coalición con los nacionalistas catalanes no ha habido más opciones por más que sí bueno pero sobre todo que le aportaba más diputados tienes toda la razón que también vascos pero a veces no se necesitaba los vascos además los vascos como tienen los nacionalistas el concierto económico pues también oye tanto da ya pillarán algo sí pero por si acaso tanto Aznar como González los unían sí sí no no claro ese ha sido el gran problema y por eso hemos llegado hasta aquí porque solo mercadeaban con la libertad de los catalanes para sentarse en las poltronas de Moncloa esa ha sido la grandeza y la gran traición de estos partidos hacia muchísimos españoles hay que decir que a propósito de lo que se dice yo estoy trabajando en ese cuando se hace la transición en el 76 digamos el 77 triunfa pero cuando se hace es en el 76 y esas concesiones que se hacen a la ETA que aprovecha Miquel Roca con lo de las nacionalidades son concesiones a la ETA porque en ese momento además el Estado está indefenso los primeros años de UCD fueron dramáticos porque no estaba como luego se fue haciendo con González y con Aznar un Estado de verdad con capacidad de lucha contra el terror yo tuve el director de tesis que era como un hermano mayor para mí a Íñigo Cabero que fue tres veces ministro y yo cuando le hablábamos de esto además Íñigo era Navarro el centro de Íñigo y entonces le decía oye lo de tráfico y tal dice oye es que lo que no podíamos aguantar es que jugaran al tiro al plato con los guardias civiles de tráfico en Navarro el País Vasco era una situación dramática pero porque no tenían los servicios que luego tuvieron de inteligencia cuando Aznar va capturando a todo el mundo y legaliza arriba tras una etcétera hay que decir que una parte también ya lo hizo el PSOE hizo la parte ilegal y luego hizo la parte legal también pero sobre todo metieron más dinero más hombres y Aznar es el que lo organizó bien en el País Vasco recuerdo que se mataban 70, 80 personas hasta 91 años en los primeros años cada año entonces se creyó en parte por miedo en parte porque el PNV les convenció y la gente cuando tiene miedo se convence de cualquier cosa de que había un nacionalismo bueno estupendo que era el catalán como si no mataran preguntan los bultos y matan o sea y luego que en el Vasco había uno bueno que no era carnívoro que no era caníbal que era solo carnívoro que era el PNV cosa falsa porque son socios lo han seguido siempre pero la gente lo creyó sin embargo no estaban adjudicadas las competencias es decir cuando se crea diga lo que diga la constitución no están adjudicadas las competencias siguen siendo del Estado pero acuérdate hay una cosa que cuando se aprueba la constitución están ya constituidos todos los entes preautonómicos entonces la clase política española la sociedad y todos dicen hombre esto es maravilloso vamos a tener más sitios para ocupar diputados porque podría haberse hecho una autonomía dotada de una certa política ordenar el sistema pero no una autonomía como la que hemos creado que es los reinos de taifas la clave es andaluz la clave de gestión bueno pero pero no estaba no era esa la idea la idea era estaba pensado para el País Vasco y Cataluña una cosita más ¿tienen interventores suficientes para cubrir todo el territorio? tendremos muchos interventores seguramente no para cubrir todos los colegios algunos tendrán que moverse por algunos colegios afortunadamente vendrán compañeros del resto de España para ayudarnos que graben y que graben que estén pendientes del recuento porque efectivamente ya se vieron como saltaban algunas líneas en las últimas elecciones y esta vez vamos a estar muy pendientes para garantizar que dentro de lo posible que esos votantes pues se ha respetado su voto Luis yo lo que quería saber es el ambiente diario en el que se hace política en Cataluña desde una posición como Vox es decir es una curiosidad personal es decir porque es muy fácil decir bueno sí estamos intimidados la gente nos insulta etcétera pero ¿eso cómo se hace? bueno pues en primer lugar se vive yo puedo decir dos cosas uno se vive con mucho orgullo y de ser consciente de que estás en un momento de la historia en el lugar que debes estar y defendiendo en lo que debes estar por tanto orgulloso de estar donde estoy y por otro lado con un sentido de responsabilidad en verso a los tuyos cuando digo a los tuyos digo a tu familia porque yo por ejemplo hace unos meses pues yo trabajaba en una consulta de dentista muy tranquilo atendía a mis pacientes me iba nadie me reconocía no tenía que tener contra vigilancia ni seguridad 24 horas entonces en el momento en que pasas a defender las ideas que estás defendiendo te encuentras donde tienes que ir acompañado con tus cuatro hijos al colegio con policía nacional con escolta privada donde los contenedores de tu casa delante te pintan tirebox al contenedor fuera fascistas yo eso lo entiendo pero de verdad que no quiero elir ninguna sensibilidad pero esa misma reflexión la podría hacer aquí por ejemplo Inés Arrimadas o Galleta en el Álvaro de Toledo yo lo que te pregunto es ¿hay un hecho diferencial al margen de eso que es común a todos los que defienden una idea de España etcétera a los separatistas y a muchísimos otros partidos que también se han sentido incomodados como puede ser Podemos o en Comú Podem como se hacen llamar ahí en Barcelona donde les estamos diciendo alto y claro las debilidades del sistema de qué manera se están aprovechando el sistema y nos ven como una amenaza y eso se manifiesta con una creciente violencia verbal e incluso física cuando en ciertos actos pues nosotros montamos o carpas que ya no solo vienen los separatistas sino que vienen los comunistas y los revolucionarios de la CUP por ejemplo o sea que sí que tenemos ese plus de más porque nos ven a nosotros como la única amenaza real de que vamos en serio de que venimos con ideas firmes con contundencia y que no venimos a mimetizarnos con el sistema sino que hemos venido a cambiar las cosas de verdad y a dar un vuelco a esta política que ha demostrado ser fallida Eso es tanto como decir que si se quiere mimetizar que no existan más gente como Ciudadanos o el PP desde tu punto de vista ¿Perdón? Quiero decir que la conclusión a la que llego es que desde vuestro punto de vista el discurso de Ciudadanos y del Partido Popular en el fondo no rechaza la idea de mimetizarse con ellos si sois los únicos que no se quieren mimetizar Bueno, no en ese sentido me refiero a que nosotros por ejemplo en el tema del separatismo en el tema del golpe de Estado permanente pues ellos por ejemplo ven que hace unos meses o hace un año se aprobó un 155 donde no se intervino TV3 y Cataluña Radio y ven que nosotros si tuviéramos la posibilidad sería lo primero que haríamos y otra cosa que también haríamos de manera inmediata sería la puesta a disposición judicial de Torra cosa que ni el Partido Popular ni Ciudadanos ni el Partido Socialista por supuesto no han hecho o sea que por eso nos ven como que no somos como el resto de partidos Bueno, hay muchas preguntas dirigentes encima Garriga apellido más catalán no cabe Garriga o sea bueno pero a Nubela Nubela Soleu claro Naceo tiene un pelo que ya quisiera Pepe Bono antes del trasplante del parterre que se ha puesto luego vamos a hablar porque se casa en la crónica rosa te vas a tener que quedar casar a su hijo con un señor o sea que salta la noticia muy bueno pero ahí en esa casa el Nubela no fue suficiente fue necesario un trasplante de césped y además que se le quita a la doctora le quita los peines en la entrevista que le hicieron en la otra crónica se llevaba los peines bueno de la consulta sí a mí me fue lo que más homenaje a la niña de los peines bueno vamos a ver Nubela le lanza un nuevo producto la mascarilla South Beach que tú ya sabes que a mí me ha cambiado la vida entonces es estupenda es que las que tenemos y los que tienen el pelo encrespado rizado que lo queremos y nos empeñamos en alisarlo pues es maravilloso porque tú te lo echas 15 minutos esperando y la manteca de túcuma hace que eso se es más natural sí sí o no es químico hoy vamos a saludar a la farmacia Poniente en la calle San Miguel número 22 en Armilla en Granada porque allí tienen todos los productos de Nuguel Ansulé así que un saludo desde aquí desde la mañana a ver Vanessa por dónde van en general porque veo que hay muchas preguntas para Ignacio García pero en general cuáles son los temas básicos en los que se incide pues hay precisamente mucha curiosidad por saber si cree que se va a poder garantizar el proceso electoral en Cataluña después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, están muy preocupados los oyentes por saber si el domingo van a poder ir a votar con normalidad y luego también trasladan otras cuestiones como por ejemplo qué medidas contemplan para paliar la fuga de empresas de Barcelona Hola Garriga vivo aquí en Cataluña y como mucha gente pues estamos preocupados entre otras cosas con este proceso electoral Yo soy apoderado por Vox en Barcelona ¿qué pasa si este domingo hay gente que no puede votar o vota acuacionada? ¿Valdrían estas elecciones? Está en condiciones de hacer algo efectivo para conseguir que se vote democráticamente y sin coacción en todos los colegios electorales de Cataluña Aquí en Barcelona que no se reciben los sobres de ustedes me gustaría saber la dirección para poder irles a recoger ¿Cuál serían las medidas que tomaría Vox para frenar la huida de empresas que actualmente se está dando en Barcelona? En Cataluña yo sí creo necesario que se unan PP, Ciudadanos y Vox Bueno, varios asuntos A ver Ignacio Bueno, respecto a la preocupación evidente de qué va a pasar el domingo en las elecciones la compartimos y de hecho responde un poco a esa línea que nosotros hace meses llevamos reclamando de ese estado de excepción porque no vemos que se pueda garantizar pues ni el libre ejercicio de los ciudadanos y en este caso pues el libre ejercicio de un derecho fundamental del voto Al menos Marlaska podría poner policías en los colegios electorales Nosotros confiamos e instamos lo ha dicho ya nuestro presidente por activa y por pasiva que el gobierno de la nación tome todas las medidas necesarias y excepcionales que mueva a quien tenga que mover para que el domingo las personas que quieran ir a votar puedan ejercer el derecho a voto de manera libre Confiamos y esperamos que sea así y esperemos que después de tantísimos errores del pasado esta vez cumplan porque sin duda no habría mayor ataque a la democracia que el domingo hubieran personas que no pudieran ejercer el derecho a voto Es verdad que tendrían que ser medidas excepcionales porque la ley le atribuye a los mozos de escuadra en la jornada electoral Los mozos cobran del ministerio del interior Si hubiera un ministro del interior que hay mecanismos El otro día una persona muy importante del PSOE que es de los que se desengañó con Marlaska me hizo una frase antológica y dice nos hemos equivocado una persona que no fue capaz de gobernar los 20 magistrados de su sala ¿cómo va a gobernar a 120.000 policías y guardias civiles? Y pensé ostras tiene toda la razón y fue una frase demoledora por tanto No, lo peor es decir no pasa nada porque una cosa es intentarlo y no poder y otra cosa es no intentarlo Él es agradable bien queda Escribir como normalidad las declaraciones que hizo Marlaska cuando estaban cortando la diagonal y sacudiendo a Josep Bou y al empresario diciendo que había una situación de absoluta normalidad pero este señor ¿dónde vive? La portavoz de Torra dice algún silbido dice algún silbido debe ser del golpe en la oreja que son notas un silbido Hablaba un oyente de coacciones de votar de alguna manera con los ojos detrás y le preguntaban precisamente por los sobres que no llegan Los sobres estarán por llegar de hecho a mí tampoco me ha llegado pero tengo amigos y demás que les han llegado o sea que estarán a punto de llegar en sus casas ¿Usted sabe quién está en correos? ¿Se pueden recoger en algún lugar? ¿Tenéis puntos? En ese sentido sí que nosotros emplazamos a aquellos que quieran disponer de la papeleta y que tengan nerviosismo de que no les puede llegar el sobre que contacten con nosotros en Vox Barcelona a través de redes sociales y demás que de manera inmediata tenemos un buen equipo de personas que se pondrán en contacto y les darán dirección y lugar donde pueden recoger esas papeletas para que puedan ir a votar Twitter, Facebook y correo de Vox Barcelona Es que eso de ir con el sobre preparado de casa facilita mucho Es fundamental Además en el bolsillo Demuestra Llegar a la urna con el sobre en el bolsillo Pero es triste Es triste Efectivamente Estamos hablando de que tenemos que ir con el sobre ya de que personas tienen que pedirnos la papeleta por la situación de anormalidad democrática que estamos viviendo en Cataluña Es que es muy grave La coacción se va a votar seguro Eso ya es inevitable porque la coacción es permanente en la sociedad Es que no se puede Tú tienes 70 años Vives en Vic Mejor dicho en un pueblo cerquita de Vic Te conoces todos porque el pueblo tiene 150 habitantes El alcalde es de la CUP O de la Esquerra ¿Vas a votar? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no Si has votado por correo y el amigo que está en correos el amigo de Falconetti no te lo impide porque el voto por correo tendrá que ser objeto de una investigación y yo sinceramente creo que donde no se puede votar hay que impugnar los resultados Sin duda Pero en Cataluña no se puede votar con normalidad y eso es un dato objetivo Eso es una realidad Y yo en eso coincido que es peor de lo que pasaba siendo muy grave lo de ETA evidentemente pero al menos no había esta situación donde eres un mal catalán Es una cosa alucinante en Barcelona o sea lo del otro día con la princesa o sea es que en centro de Barcelona que te peguen eso no ha sucedido en Bilbao nunca y en San Sebastián A mí eso es lo grave del asunto es decir esa sensación de impunidad no impunidad real que se les ha trasladado a los golpistas a los terroristas que están en las calles coartando la libertad por parte de la administración del Estado Yo me niego a ir a Barcelona y que no pasa absolutamente nada Yo que soy de allí nació allí hijo de padres catalanes tengo toda mi familia ahí tengo mi casa todo el mundo pues ya hace 5 o 6 años que no voy porque para hacer en la época de Puigdemont ya te lo conté que me dijeron que me ponían ellos la escolta digo yo para ir en mi tierra con la escolta pues me niego intelectualmente no puedo por eso tenéis mucho mérito de lo que hacéis Dentro de este panorama de desesperanza quiero lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión de que es posible revertir esta situación de que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad histórica para plantar cara a los enemigos de las libertades a los enemigos de España y apostar por alguien que tiene claro como nosotros qué es lo que hay que hacer hablaban de qué vamos a hacer con esa fuga de empresas pues lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica esas empresas se han ido porque veían que no existía esa seguridad jurídica y esa seguridad jurídica se fundamenta en la unidad de la nación por tanto eso pasa por tomar medidas contundentes firmes para aplacar de una vez por todas y poner fin a este golpe de estado y esta absoluta rebeldía de la generalidad y empezar a reconstruir en este proyecto de convivencia nacional y de hermanamiento nacional que creo que es fundamental hasta que no se tome la generalidad de forma jurídica se suspenda la autonomía que no pasa nada que aguanta el chaparrón quemarán containers o que no pasa nada yo me he convencido de ello es triste yo lo tengo más claro la TV3 y pones oye tienes que tomar en el sentido de tomar militarmente para que no se me exciten los independentistas no, no, no también también o sea el estado tiene tres elementos de fuerza la policía nacional la guardia civil y el ejército las tres armas del ejército lo que no puede tener es el piolín o sea esa es una cuestión de principio porque además la historia del separatismo catalán demuestra que cuando ven un uniforme en serio huyen por las alcantarillas eso es lo que no ha pasado en 40 años que en lugar de hacerlo subir les han agasajado entonces claro tú mandas ahí 15.000 policías y guardias civiles e intervienes los mosos los incorporas efectivamente pero ahí a vivir y reabres cuarteles y envíes un cuartel y haces una legislación nueva donde cuando alguien ponga la República de Cataluña y dice que no, usted esto sus vendidas si la unidad de la nación que es la soberana y el monopolio de la violencia no hay Estado es que no hay es que desapareció el Estado hace muchos años durante años se ha ido expulsando progresivamente al Estado de Cataluña yo desde aquí quiero aprovechar para mandar un caluroso agradecimiento a policía a guardia civil y a esos mosos de escuadra leales que nos han defendido estos días en las calles efectivamente que los hay porque sin duda han hecho una grandísima labor y han tenido que sufrir situaciones realmente escandalosas y lamentables porque una vez más los han puesto a los pies de los caballos sin medios sin instrumentos o sea que desde aquí mi máximo reconocimiento y agradecimiento porque nos han protegido y nos han de alguna manera pues garantizado en algunos momentos pues la libertad y nuestros derechos que estaban claramente vulnerados bueno pues Ignacio Garriga yo tengo dentista en Madrid pero si alguna vez está Cataluña intervenida como es debido y tengo necesidad acudiré a la consulta pues era un placer porque hay que siempre hay que coger gente de fin y al dentista más eso es muy importante Federico importantísimo importantísimo pues ahí estaré bueno muchas gracias a usted por la invitación y a todos vámonos a nada vámonos ya a las noticias de última hora que hay siempre noticias de última hora además tengo que confirmarle a Polvorinos la asistencia de Luis Herrero a su programa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos hemos abierto hace nueve minutos y tenemos accesorios para el frío pues cuellos y echarpes de marca Corte Inglés 17,95 15% descuento en sueros contornos y fondos de maquillaje de marcas como Lancome, Stilauder y MAC y luego también un buen bolso 25,99 de la marca Corte Inglés el toque final 50% en joyería marca Corte Inglés bueno Pablo Polvorinos Federico buenos días Luis Herrero confirma la asistencia a tu programa a partir de las 9.4 mucho menos cuarto empieza el programa a las 7.5 el programa lo vamos a empezar a las 7.5 de la tarde pero luego luego el análisis momento hay lo que decir para no, no, no a las 7.5 de la tarde vamos a comenzar a analizar por ejemplo el cierre de los colegios electorales como están los partidos políticos con calma etcétera a las 8 por supuesto incidentes va a ser un día caliente y luego a partir de las 8.5 en punto análisis porque vamos a tener encuestas a pie de urna y luego más tarde pues tenemos que ir poco a poco a partir de las 9.10 calculo yo va a comenzar el escrutinio así que Luis antes de las 9 no puedo sí, sí empieza un poco antes siempre empieza un poquitín antes pero con hacer los datos no antes unas cuantas será capaz de estar aquí en el parking escuchando el programa con tal de no subir y luego los argoneses llevamos fama de cabezones yo a las 9.15 y los canapés están decentes no a las 9.15 no queda una pulguita bueno pues entonces me la traeré a las 8 aquí bueno es que si no te quedas sin el bueno que es el de espárragos ese es rico es verdad es muy rico bueno entrevista del presidente del gobierno funciones candidato del partido socialista Pedro Sánchez en Radio Nacional sí, efectivamente Paco, otra más y dos sonidos te traigo dos sonidos Federico que nos han llamado mucho la atención y no me pudo resistir a que los escuchéis bueno Pedro Sánchez en Radio Nacional mejor dicho Radio Nacional en Pedro Sánchez porque ha estado en el palacio de la Moncloa bueno eso la Junta Electoral lo criticó severamente es que creo que la multa que le ponían a Ferrera es de 300 euros que es lo que da en propina cuando va a Dubái lo primero lo primero Rizirrafe ha sido muy tensa la entrevista con el periodista de Radio Nacional lo primero a cuenta de la desaceleración económica crisis o enfriamiento atención al nerviosismo de Pedro Sánchez es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir ¿cuál es la diferencia para usted? no lo sé ¿para usted? como usted me pregunta ¿cuál es la diferencia entre la crisis y el enfriamiento? bueno ya sabe usted que el debate está también en las palabras hay un enfriamiento o una crisis económica ¿pero cuál es la diferencia para usted? yo se lo pregunto a usted ¿cuál es la diferencia? ¿un enfriamiento de la economía? ¿un frenazo de la economía? ¿una crisis? ¿qué opina el presidente del gobierno de la economía? le digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional pero si usted me dice me plantea que es una diferencia una crisis a un enfriamiento de la economía yo le pregunto nada más aunque no le ha pegado aunque no le ha pegado una leche porque le ha faltado pegarle ¿cómo te atreves? ese periodista está muerto pigmeo ¿cómo te atreves? Rosa María Mateo para el segundo sonido me viene muy bien que esté aquí Luis Herrero porque le han preguntado cómo pretende traer a Puigdemont a España a ver atención ¿de qué manera lo va a hacer Sánchez? como lo estamos haciendo es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿de quién depende? sí, sí depende del gobierno pues ya está sí, pero bueno sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera en un debate electoral el independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en cana porque vive en una realidad paralela eso es una barbaridad lo que dice claro que vamos a ver que la fiscalía no depende del gobierno o sea, es decir tiene una dependencia jerárquica y el gobierno nombra al fiscal general del estado pero no se pone a partir de ahí el fiscal decente es independiente no se pone en primer tiempo de saludo es más se cambió la ley es inamovible el fiscal general del estado puede hacer lo que le dé la gana está loco vamos a ver está loco argumentalmente este señor aparte de que el fiscal puede instar pero no toma la decisión ni lo trae el fiscal no lo trae es decir yo creo que este este hombre no oye pero qué mal tiene que ir qué mal tiene que ir la tezanada después del debate porque este está desquiciado pero entonces no vayas a Radio Nacional o sea si tú estás desquiciado y quieres bueno pues vamos a ver tú vas a un sitio donde te puedas servir estoy contestándole a los gestos de Rosana no que como no va a ir a Radio Nacional se supone que Radio Nacional igual que no viene aquí pero si vas no utilizas pero si te vas bueno pero si será para ayudarte a ti mismo no para hundirte a ti mismo y la controla con mano férrea el escándalo de Rosa María Mateo ahí de administradora general eso no eso lo hace el PP o Vox o Cianos Mesiguales y te asaltan la Moncloa escandalizados y están ahí vamos es un patio es que además el periodista no tiene ánimo de ofender que va es que el otro viene ofendido de casa o sea que preguntar usted cree si hay enfriamiento crisis económica en el coche le han debido pasar el tracking y las encuestas de lo que de cómo está y está está a punto de tomar Andorra las que ellos pueden ver y nosotros ya le habrán mandado el cese por el móvil no vuelva usted a Radio Nacional de España hay un motorista camino de su casa esto a otros periodistas desde luego ya te digo yo Federico que evidentemente no se lo hace una cosa más Iglesia sobre Puigdemont también esta mañana y ya la que terminó de convencerme de que esto era un mensaje hacia la derecha y buscando el acuerdo con el PP fue cuando dijo que si él era presidente traía a Puigdemont pero ¿cómo? en un helicóptero con los geos Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando en el helicóptero a Puigdemont si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega pero en la Unión Europea hay separación de poderes y esto Pedro Sánchez lo sabe si como en Colombia eso de que los jueces españoles y tal no será que los jueces belgas han aceptado la petición de la justicia española y ha dicho Pablo Iglesias también que él sí gobernaría este es un está en un extremo de fatuidad como le va bien las encuestas pero reacciona bien fue el único que le paró los pies en el debate cuando efectivamente Sánchez dijo yo me comprometo a traer a Puigdemont no hombre claro pero que a este hable de separación de poderes bueno pero es el único el que hizo además un decálogo de sumisión a su régimen pero nos lo podemos creer o no pero es el único no no si no es creerlo no bueno eso también te lo puede decir cualquiera otra cosa es que no lo digan es que no lo debían saber pero otra cosa es que no lo digan pero vamos si hay alguien que no puede hablar de separación de poderes es un comunista que lo primero que dijo es que todos los medios privados tienen que desaparecer que los jueces tienen que pasar por el filato político y que todo debe ser nacionalizado hasta los bancos y que dijo lo más repugnante todo el debate que fue comparar al franquismo con las SS y al frente popular con los judíos que eso es miserable y repugnante eso es la cosa antisemita antisemita típica típica del Rojeras contemporáneo que es rabiosamente antisemita apuntaba que Iglesias ha dicho que él sí gobernaría con los independentistas porque estar al lado de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Cataluña puede ayudar a solucionar ha dicho el conflicto catalán claro hombre bueno y en la crónica rosa que bono casa a su hijo efectivamente es una exclusiva que leemos en la revista hola que además firma Carmen Duerto parece ser que el chaval que además hay que leerse la letra pequeña para saber con quién se casa se casa con su novio desde hace cuatro años él comparte esta relación desde hace tiempo y los que sí que seguimos las redes sociales y un poco la historia personal de las personas valga la redundancia estábamos al al tanto hablaremos de los premios Harper's Bazaar que ayer se entregaron con Sharon Stone y hablaremos de ellos porque estuvieron allí Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno que se van a sentar aquí en esta tertulia en unos minutos llegó una hora tarde parte de la prensa le dio plantón porque ella es una diva pero la prensa española también es muy diva y no tiene por qué aguantar este tipo de suplicios seguro que no eran freelance porque el freelance que tiene que llevar material ese espera una hora y doce y la semana pasada decías que por qué Ola no había optado por Leonor en su portada pues yo creo que lo hicieron a posta fíjate que han debido apurar hasta el último segundo y publican la foto de la niña en la entrega de los premios ahora lo han hecho a posta porque quedaron mal antes yo creo que era por no hacer dos semanas seguidas la misma portada pero han hecho la verdad un trabajo improbable que son más de derechas que Telva tiene más miedo que Once Viejas pero por qué le llevas a controlar Isabel si de esto sabe más que tú pero vamos a ver pero tendrás que asumir que claro es que quiere saber más que tú esta vez mi Isabel mi Isabel que es mi Isabel pero que yo la vi primero pero tú no la viste primero tú la aplaudiste no me está gustando nada esto porque los protagonistas son por ejemplo Carmen Janeiro que vuelve Jesulina pero además porque es novia de un Masabeu nada menos o sea en tronca con la lista Forbes mucho cuidado dinero de verdad dinero una colección de arte dinero almirad muy retirada y luego lecturas que opta sigue por el diario médico ya sabes que yo digo que es que en lecturas últimamente lo que les gusta es hablar de enfermedades pues Jorge Javier cuenta lo que va a ocurrir con su vida y dice que va a hacer testamento así que todo eso lo vamos a comentar en la carta sale más novio a ver si sale más novio quien hereda ah eso hasta que no se abre el testamento bueno pero ahí está la noticia realmente él llama a su ex para preguntarle que quiere que le deje y entonces de ahí concluye que va a sacar el nuevo testamento pero tiene que operarse otra vez en diciembre que hay dos estén que no le no le han ido bien que fue una operación tremendamente complicada pero lo bueno es que no es por su vida sino que es una cuestión técnica la cosa es que le hubieran dicho usted no puede trabajar y eso no se lo han dicho pero bueno pues todo eso en la crónica rosa pero bueno interesante es la mañana de federico es radio mundo natural es un laboratorio vanguardista de complementos alimenticios y productos naturales que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de nuevas tecnologías aplicadas a la fitoterapia conocedor de las necesidades y de las necesidades